hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el vídeo de hoy se trata sobre los primeros cuatro hijos varones de arrancés segundo no pronunciaré su nombre ya que estoy segura de que no lo pronunciaré de manera correcta pero si lo pondré en la pantalla para que puedan saber cuáles fueron sus tres nombres primer nombre lo pueden ver en la pantalla y es el nombre que tiene al momento de su nacimiento este nombre significa amón está con su brazo derecho el segundo nombre lo pueden ver en la pantalla este lo cambió cuando su padre rancés se convierte en el faraón rancés segundo este nombre significa amor está con su brazo fuerte se cambia su nombre a este tercer nombre que pueden ver en la pantalla este lo hace ya habiendo pasado más de 10 años de que su padre asumiera el trono él es hijo de rancés antes de que él asumiera el trono como rancés segundo y de nefertari la que sería la gran esposa real nefertari él es el primero de los muchos hijos varones que tendría rancés segundo es considerado como el hijo favorito de rancés segundo se sabe que recibió educación de corte militar algunos de sus títulos eran comandante de tropas confidente eficaz el hijo mayor del rey de su cuerpo otros títulos fueron compartidos con sus hermanos como por ejemplo portador del abanico a la derecha del rey y escriba real sus títulos indican que tenía un alto cargo en el ejército y de acuerdo con algunas representaciones luchó en la batalla de kadesh y en las campañas en nubia o que al menos acompañó a su padre en estas batallas él participó en el intercambio de correspondencia con los hititas después del tratado de paz entre ellos y rancés segundo se sabe que tenía una esposa que se llamaba nefertari esta puede ser la hija que tenía rancés segundo y nefertari es decir una hermana completa de él su hermana y esposa tuvo un hijo al cual le pusieron el nombre de su abuelo es decir seti fue el hijo heredero al trono por unos 15 años aproximadamente pero éste muere antes que su padre siendo reemplazado como príncipe heredero por su otro hermano rancés hijo de isisnefer pero éste tampoco logró vivir más años que su padre el hijo primogénito de arrancés segundo fue enterrado en la kv 5 en el valle de los reyes esta es una gran tumba reservada para los hijos de arrancés segundo según sus huesos se dice que pudo haber muerto alrededor de los 40 años de edad su cráneo tiene una fractura redondeada que indica que probablemente murió en batalla esto por un golpe con una masa de guerra o una pedrada según su cráneo se encuentra que se parece a su padre y a su abuelo rancés él es hijo de rancés segundo con su primera esposa isisnefer nace cuando su padre aún no era faraón y era sólo un príncipe heredero su hermano mayor el que era el primogénito de su padre era hijo de otra esposa llamada nefertari rancés es incluido en las escenas triunfales de egipto después de la batalla de kadesh algunos de los títulos de rancés fueron escriba real generalísimo e hijo del rey de su cuerpo cuando su hermano mayor el primogénito muere él hereda el puesto como príncipe heredero por unos 25 años pero él muere antes que su padre rancés murió alrededor del año 50 del reinado de su padre y fue enterrado en la kv 5 en el valle de los reyes una tumba destinada para los hijos de rancés segundo no logré conseguir información sobre si tenía esposa e hijos para jerú en emef él es hijo del faraón rancés segundo con su esposa nefertari su nombre significa ra está con su brazo izquierdo él estuvo presente en la batalla de kadesh y está representado en abu sinbel en las inscripciones de kadesh se menciona un incidente en el que se captura a dos espías hititas en el interrogatorio se revela que el enemigo estaba mucho más cerca de lo que se pensaba la familia real huyó rápidamente al oeste lejos del peligro dirigidos por este príncipe este príncipe fue llamado primer valiente del ejército y más tarde se convirtió en el superintendente del caballo lamentablemente muere antes que sus hermanos mayores por lo cual no tuvo la oportunidad de ser príncipe heredero jaemo a set él nace durante el reinado de su abuelo seti primero alrededor del año 13 del reinado de seti es hijo de isisnefer con rancés segundo en el primer periodo de su vida obtuvo una educación militar en el año 16 del reinado de su padre se convierte en sacerdote de ta en menfis es el hijo más conocido de rancés segundo ya que sus contribuciones a la sociedad fueron recordados durante siglos durante esta etapa de sacerdote participó en diversos rituales como entierros de toros apis presentó ofrendas funerarias junto al sumo sacerdote de ta hui y su hermano rancés y el chat y que era como un vizir llamado paser se sabe que llegó a tener una esposa además que tuvo dos hijos varones y una hija su hijo mayor se llamaba rancés y su segundo hijo tuvo el nombre de ori este hijo se convirtió más adelante es sumo sacerdote de ta ori llega a tener un hijo que también es llamado ori y fue chati la única hija es llamada isisnefer se dice que puede ser ella u otra hija de rancés segundo también llamada isisnefer que se casaría con merenta o mernepta y llegaría a ser gran esposa real jae mozette llega a ser sumo sacerdote de ta él era conocido como el hombre más sabio del país se rumoreó que él era un poderoso mago y como tal protagonizó muchos cuentos posteriores ha sido descrito como el primer egiptólogo debido a sus trabajos de identificación y restauración de edificios históricos tumbas y templos restauró monumentos menfitas de anteriores faraones y de nobles ya a una edad avanzada mueren sus hermanos mayores y él se convierte en príncipe heredero llegando al final de su vida fue gobernador de memphis pero este príncipe tampoco logra vivir más que su padre él murió a una avanzada edad aproximadamente unos 56 años de edad murió unos cuantos años antes que su padre después de su muerte le sucede como príncipe heredero un príncipe llamado merenta o mernepta y este si logra sobrevivir a su padre y es coronado faraón y es tal vez la hija de jae moisset quien sería gran esposa real pero se debate entre si era ella o si sería otra hija de ran se segundo y de isis nefer es decir una hermana completa de jae moisset y a la vez una hermana completa de merenta o mernepta y bueno hemos llegado al final del vídeo no olviden de like, comentar y suscribirse para que le lleguen notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo